Ahora voy a tratar de compartirles unos ejercicios un poquito más avanzados Para aquellas personas que ya dominan la marcha Y que quieren hacer una variación con la segunda tumbadora Eso se llama abrirse Abrirse es tocar abiertos en la segunda tumbadora Que es más grave, más baja Que la primera y la quinto, ¿cierto? Entonces, siempre partimos de la marcha que ya vimos, ¿cierto? Entonces, voy a... Hay que contar El secreto de la música es saber contar los tiempos Yo utilizo mucho este truco, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a repasar otra vez la marcha que ya vimos Para ver cómo nos abrimos Abrirse es hacer una variación en la segunda tumbadora Bueno, entonces, miren, hay muchas formas de tocar eso Pero la básica es esta Un... lo voy a hacer lento Dos... Tres... Ese es el primer compás El segundo compás es donde voy a hacer la variación Entonces, voy a hacer el segundo compás nada más Voy a repetirlo Un... dos... tres... cuatro Un... tres... Ahora, seguido, lo voy a hacer así Un... dos... tres... Tratemos de rezar Entonces, miren acá U, P, E, A, A Este es un abierto, pero A2 O sea, no aquí, sino acá A, A, P, P de punta Y en el cuarto tiempo A, A Entonces quedaría así 3, I U, P, T, A, A, P, A 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 Claro, yo estoy repitiendo Pero pues así, esos son así Entonces, generalmente Pues uno hace marcha y variación No todo el tiempo Por ejemplo, voy a hacer lento 1, 2, 3, I Marcha, marcha Marcha, voy a hacer variación Sigo la marcha, ok Sigo la marcha Voy a hacer variación Voy Ok Ahora Hay personas que tienen dificultad Cuando se abren aquí Pero el asunto es llevar el pulso ¿Cierto? No quedarse Si no Yo les recomiendo Quienes tengan dificultades Que lleven el pulso Con el pie izquierdo O derecho Pero, o Contar mentalmente Bueno, sería así Digamos que este es el El tumbao que más se utiliza en la salsa Lo que hoy llamamos salsa ¿Cierto? Pero hay otras variaciones Voy a aprovechar Pero aclaro que son Para las personas Que ya llevan un poquito El nivel más avanzado ¿Ok? Entonces Aquí Uno puede hacer muchas variaciones Voy a hacer otras sencillas Pero para que vean las opciones Bueno Una es esta Hacemos la marcha Hacemos la marcha Ahora Hacemos la marcha 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 y 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 voy a hacer clave 2 mire acá voy a hacer 3 entonces si uno sabe contar lo otro ya es combinar hacer variaciones ahora uno puede hacer la marcha así así dos abiertos en vez de hacer ahora hacemos ok en el cuarto tiempo y esa es otra también forma de hacer marcha mirenlo acá ok ahora les voy a explicar una cosa que es acentuar en el cuarto tiempo un solo abierto mirenlo acá para que la marcha no pare hacemos esto todas un 93 un 感じ un